El presupuesto general de la República del 2020 está sobreestimado y es irreal, aseguró el diputado del Partido Conservador, Alfredo César Aguirre. En primer lugar, el presupuesto como está presentado en cifra global, un poco más de 80 mil millones de Córdobas, significa un retroceso con respecto a lo que se presupuestó el año en que estamos. No, porque usted sabe que el Córdoba se deprecia 5% cada año y lo que está creciendo de este año al próximo es una décima del 1%. O sea que en términos reales está retrocediendo casi 5% menos, es el presupuesto del 2020 con respecto al 2019. Eso es producto de la contracción económica del país. Ahora, a pesar de eso, todavía es muy optimista, porque ellos están trabajando con las proyecciones que les dio el Banco Central, en donde estima que la contracción de este año es solo 3,5% y lo que estima el FMI es 5% negativo. De ahí entonces que la estimación que ellos tienen de 79 mil millones de Córdoba de ingresos de impuestos no se va a dar porque el impuesto está ligado a la actividad económica. Entonces nosotros estimamos que eso va a estar sobreestimado, pues verdad, en forma irrealista. Corta el programa de inversión pública, corta las transferencias a la alcaldía, que son para mejorar un poco la calidad de vida, sobre todo en aquellos municipios pobres, y no toca casi nada la planilla del Estado. El diputado a la vez dijo que lo único real que se nota en el presupuesto general de la República 2020 es el poco financiamiento de la comunidad internacional en relación a otros años. Se siente y se nota que ya ellos pusieron con realismo la falta de financiamiento internacional. La diferencia entre lo que había de financiamiento internacional hace dos años, en el 2017, y lo que están proyectando en el 2020, se nota totalmente que el país está sin crédito internacional, porque no tiene del Banco Mundial, ni del Fondo Monetario, ni del BID, solo el Banco Centroamericano, que no sabemos si va a seguir, porque va a depender de lo que decida la OEA ahora que reciba el informe de la Comisión Especial. 1.890.3 millones de Córdobas provendrán de las donaciones, 24.9% menos con relación a los 2.518.4 millones previstos al finalizar el 2019. En tanto, en préstamos, el gobierno espera obtener 9.242.8 millones de Córdobas, 4.8% menos que los 9.705.8 millones de Córdobas estimados en el 2019. Para Noticias 12, Castalia Zapata.